Se consolida la vetocracia del gobierno de Javier Milei por segunda vez consecutiva. Primero fue contra los jubilados, esta vez contra los universitarios. Primero fueron 87 los votos, los héroes a los que agasajó con un asado, esta vez fueron 85 los votos. Y ahora se notó claro en esta oportunidad la deserción definitiva de dos gobernadores que por lo menos llegaron en la boleta del peronismo. Jaldo, gobernador de Tucumán, y Jalil, el gobernador de Catamarca, fueron los que de alguna manera permitieron con ausencias, votos positivos, abstenciones, bueno, fueron los que permitieron que el veto, o sea, el no aumento del presupuesto universitario se consolidara, Amelia. Sí, y ayer en Casa Rosada eran todas sonrisas, caras contentas, y lo que dicen es que van a volver a hacer un agasajo, esta vez a los 84 hebreos que fueron en contra del presupuesto universitario. No confirman que vaya a ser un asado, pero dicen sí, algo vamos a hacer para celebrar que se sigue sosteniendo el déficit cero. Bueno, podemos repasar un poco quiénes son estos 85 diputados que votaron en contra. Tenemos todos los de la Libertad Avanza, los 39 del bloque oficialista. Pero votaron también las que dijeron que no iban a votar a Rieta. No, a Rieta votó, pero Rieta no es más del bloque libertario, a Rieta se hizo un bloque aparte que se llama FE, que, bueno, ella votó a favor del financiamiento universitario. También 35 de 38 del PRO, ahí se quedaron sin votar a favor del veto, los que forman parte de este grupo que se referencian con Horacio Rodríguez Larreta. 4 de 33 de la Unión Cívica Radical, que acaban el detalle de que la Unión Cívica Radical fue quien presentó el proyecto, ¿no? Entonces, están estos 4 radicales con peluca, como les dicen a los diputados que votan. Vienen votando todos a favor del gobierno. Que ahí hay otro debate, Rolando, acerca de qué va a pasar. ¿Qué van a hacer con ellos? Claro, siguen formando parte de un bloque que presenta proyectos que los votan y después votan en contra a favor de los vetos de Javier Milay. Bueno, es insostenible esta situación y en un principio solo eran, el sector del Gusto y el de Manes, los que querían eliminarlos del partido, sacarlos del partido, correrlos del partido y del bloque. Bueno, ahora empiezan a hacer más, ¿no? De hecho, hay algunos dirigentes más cercanos al sector de Rodrigo de Lorea que están diciendo, es insólito esto, no puede ser que presentemos un proyecto, sale y después votan en contra. Después tenemos 2 de 3 del MIR, que es este bloque que responde, básicamente, a la Casa Rosada que lidera a Oscar Sago. Oscar Sago estaba de viaje en España por una cuestión personal, no volvió. No volvió porque estaban desesperados para que volviera. No volvió, como si volvió Lilia Lemoyne, que ya estaba en Ucrania y le hicieron volver para que vote. Bueno, Oscar Sago no volvió, 2 de 3 del MIR entonces votaron a favor de la Casa Rosada. 3 del bloque Independencia, este es el bloque de, como mencionabas vos, Jaldo, Valdo Jaldo, que es el gobernador peronista, entre comillas lo ponemos, peronista de Tucumán. Los 3 diputados votaron a favor de mi ley otra vez. Recordemos, este bloque que se conformó durante el tratamiento de la ley bases, que se separó de Unión por la Patria, ya acompañó la ley bases, acompañó también el paquete fiscal, acompañó el veto en contra de los jubilados y ahora el veto en contra de las universidades. Bueno, el peronismo también deberá ver qué hace con el peronismo de Tucumán, que sigue votando a favor del gobierno. Uno de la lista, creo, que es la que recién mencionábamos, la de, o también cercana al bloque de la Libertad Avanza, y uno de dos de por Santa Cruz, que es el que responden al gobernador Vidal. Uno votó a favor y otro en contra, estas estrategias que hacen los gobernadores, que en realidad, bueno, son raras. Y vos mencionabas también el tema de Catamarca, del gobernador también peronista Jalil, que lo que hizo... Que es el mismo que nosotros contamos la semana pasada, que su hermano está vinculado a una estafa con criptomonedas, ¿no? Lo de Moritán, claro. Exacto, que lleva, que tiene conexiones con García Moritán, que García Moritán volvió a desmentir que él tenga nada que ver, pero hay un informe de la UIF presentado que dice que recibió una transferencia de dinero. Capítulo aparte. Pero Jalil tiene problemas en su provincia, porque empieza a resonar la cuestión de la muerte de uno de sus ministros el año pasado, un crimen de uno de sus ministros, habría sido para esconder un faltante de dinero provocado justamente por alguien que desde el ministerio puso la plata en esta financiera que movía criptomonedas y todo terminó en una estafa. ¿Quién es la diputada de Jalil que votó? No votó en contra. Lo que hizo fue no ir al recinto. Estaba en la Cámara de Diputados, se quedó en su despacho, pero bueno, esto es un gesto de negociación. Me dicen que quien habló con... Es Fernanda Ávila, que fue secretaria de Minería durante el último tramo del albertismo. Sí, Fernanda Ávila es quien se quedó en su despacho y decíamos que quien habló, quien negoció con Jalil, según comentan en Casa Rosada, fue Lule Menem, uno de los tres hombres que estuvo negociando, cuatro en realidad que estuvo negociando fuertes de la Casa Rosada. En esa lista tenemos a Santiago Caputo, el asesor de Javier Milei, también a Lisandro Catalán, que es el titular de Interior, al jefe de gabinete, Guillermo Francos, y también Lule Menem, que es muy cercano a Karina. Bueno, todos ellos estuvieron trabajando desde la Casa Rosada para conseguir este objetivo y estaban muy contentos, como les contaba al principio, porque lograron que con un bloque... A ver, es un bloque de 30 y pico de diputados y están sacando todo lo que quiere el presidente. No, está bien, no están sacando leyes, están logrando vetos. Están logrando vetos, bueno, pero... Por eso digo la vetocracia, se consolida la vetocracia como una manera de gobernar. Y que también es insólito lo que está pasando, ¿no? Porque el Congreso sanciona leyes y después respalda vetos. Es rarísimo lo que está ocurriendo en la Argentina durante el gobierno de Javier Milei con respecto al funcionamiento del Congreso de la Nación. Y tenemos para ver un pedazo de lo que fue la intervención de Miguel Ángel Pichetto, el presidente en lo que encuentra... Entre paréntesis, imagínate lo cómodo que debe estar Pichetto con la manera en que Milei argumenta y dice que hay un... O sea, los que promueven las leyes y las protestas contra las cosas que él hace integran una especie de golpe de zurdos. Y lo incluyó al pobre Pichetto. Imagínate lo contento que debe estar. Escuchémoslo. Un zurdo medio raro. Probablemente esta tarde ganen. Creen que ganan, pero en realidad pierden. Inevitablemente pierden. Como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados. Pierden. Cuando en realidad a 9 meses de la iniciación de este gobierno deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, de la construcción razonable, de la propuesta en ideas, de un camino cierto para la Argentina. La institucionalidad es la crisis también de las extremas derechas en el mundo. Es la pelea en los conservadurismos duros de extrema derecha donde plantean la crisis no solamente del sistema político sino también de la propia derecha. ¿Qué son, Presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva, de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino, una empresa de demolición, S.A. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿El ajuste al estilo Martínez de Hoz? ¿Con un dólar fijo al estilo de la tablita? Bueno, ahí lo tienen a Pichetto, que insiste en pedir, incorporen, no, dialoguen con nosotros, pero también es la característica del gobierno, no le dan bola ni siquiera a sus potenciales aliados e insisten con esta manera de gobernar, que salen las leyes y después las leyes se convierten en veto. Párrafo aparte porque la reacción inmediata fue la de un paro universitario, pero imagínate, a mi ley le hace cosquillas un paro, si considera que las universidades son centro de ideologización y además le quiere cortar la plata, que paren o no paren, no importa nada. No, de hecho, bueno, lloren zurdos, todo lo que suelen decir desde la Casa Rosada, no les importa nada, van a hacer un agasajo para los nuevos héroes diputados y teníamos también un mensaje que publicaron desde la cuenta de la Libertad Avanza del partido, que ya está oficializado como partido a nivel nacional, que decía justamente esto, agradecía a quienes acompañaron, no sé si lo tenemos ahí, ahora lo podemos leer, que también, bueno, agradecen otra vez a los diputados que esta vez vetaron el aumento de los jubilados, y se queremos agradecer a quienes pusieron por encima los intereses de la patria frente a la irresponsabilidad y la hipocresía de quienes fundieron al país. Hoy estamos ante una nueva derrota del partido del Estado, la Libertad Avanza, y la foto, ¿no?, con los votos allí, dice 84, pero en realidad hubo uno que no se había computado de la Libertad Avanza, que después hizo que lleguen a los 85 votos, un número, como decíamos hace un rato nada más, increíble para un gobierno que tiene solo 39 diputados oficialistas. Veremos cómo sigue, las universidades, como dice Pichetto, ellos creen que ganan, pero pierden, porque las universidades van a ir hoy a un paro masivo, igual es como decías vos, Rolando, hay que ver, claro, el gobierno, cuánto le afecta a la Casa Rosada. Le encanta que las universidades no trabajen. Sí, 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 si el objetivo de ellos en realidad es financiarlas y cerrarlas, si no funcionan, no les interesa demasiado, pero el conflicto va a seguir escalando, de hecho, ayer hubo represión en la puerta del Congreso a quienes estaban manifestando en contra de este veto, esta vez en contra de los universitarios. Gracias.